voy a ver si es verdad lo que dice gallego y aunque esté en ocho mil se ve bien ya lo he iniciado en ocho mil ahora si métete y me comentáis vamos a mirar yo me lo voy a abrir aquí un momento ahora lo veréis en negro porque no tengo el juego abierto de momento no me sales ni en directo ahora saldrá imagina el giro continuado me ha sacado del grupo esto no sé a mí le daba el escape me he quedado feca dos minutos y ya se ha puesto en el vídeo no puedo quitar los anuncios cuando entras perdóname compruébame se ve bien a cuánto bitrate se ve el directo y de paso y de paso dime si se oye bien o no de paso me dice si soy todo bien voy a ver lo veo que te cagas vamos a mirar el vídeo no va a tirones ni nada no todo guay míralo como un puto enfermo la cámara 9.000 de tasa de reputación vale no te baja o sea va perfecto me han subido los fps a 50 vale pero el directo se ve bien es que a mí me va yo lo tengo abierto y va a tirones si a ti te metería a tú lo ves a tirones pero yo lo veo que te cagas se ve guay a se ve a tirones porque tenía el juego abierto sí porque minimiza se oye bien pero puedes decir se soya vosotros el juego y a mí muy bien yo aquí improvisado hola muy buenas a todos aquí don sucio comen no a ver la primera misión creo que es la que tiene una barrita una barrita de dificultad que tiene pinta tiene pinta de que nos van a dar las primeras armas tiene pinta de que nos van a dar la bienvenida básicamente el objetivo es una estación de no sé qué hay que ir por las clavegueras y algo lo habrá entendido hay que llegar a las calles y reventarlos exacto no me acordaba en castellano como se decía vale pues venga le doy al play qué pasa matchmaking nos está metiendo con un random en serio joder sí bueno da igual no pasa nada pereza si muere nos la sube ah pues pueden ir dos con la misma clase wargear a que te puedes equipar tú lo que quieras como hostia qué guapo a ver quiero decir yo me estoy haciendo haciendo el flipado pero esto ya estaba en el permitido quiero decir sí pero ahora no podemos equiparnos nada nada vamos a empezar no porque no nada darle darle pero te que yo sin querer he minimizado me tendría que quitar la sudadera y que se viese el tatuaje pero a lo mejor me voy baneado no pero es por la pinta del tatuaje que parece otra cosa es de warhammer y tú imagínate escúchame es mi primo literalmente llevamos tres tíos de pegar hostias y un tío mago o sea que puede salir mal y esto como que tres ah que son cinco los grupos o cómo va esto no yo acabo de ver a cinco tíos en el vídeo che lo coger se venga eh escúchame que te pego un tortazo ven niño dame la co... dame el bocadillo a ver a ver a ver el bocadillo de qué es ven aquí dame el bocadillo dame el bocadillo vamos vamos escúchame ven aquí ven aquí que te mete un tortazo que te mete un tortazo escúchame este este es subnormal brú brú este lo que es es subnormal ahí voy seguro imagino que al ateo o algo así eh hay ambiente aquí ya eh miro miro me mete un tortazo eh eh suena como un tortacito en el culo escúchame le pego un azote le pego un azote yo me voy a meter por aquí también me llupo ya hostia tu que baja mirón que le pasa a ese ha marcado a alguien que pasa a ti amigo con tu puta madre vamos por la escalera para arriba le voy a pegar un tortazo a este espérate niño el bocadillo a ver a ver de que marcas tu móvil se está pegando con un tío gordo parece bueno yo se lo he cepillado yo creo que está esperando que venga por aquí venga 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 ahí va uno ahí va otro me los acabo de cepillar con este arma yo creo que esta gente se puede ir de ching viene un tío por detrás eh no se que este que coño es eso que es eso que es eso macho me acaba de quitar todo el escudo el hijo de puta no te puedo no 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 se me regenera solo pero me lo ha quitado entero detrás 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 lo ha pillado lo ha pillado lo ha pillado el que te engancha básicamente el que te engancha literalmente puedo reventar cabezas con esto venga 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 darles si si espérate que me 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 agua 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 que es eso que me come que me come que me come que me come la pichurrina que es esto que dice este cuando estemos bien por ello venga cuidao eso macho tener cuidado cabrón espérate que me está llamando algo de la ultratumba de puta macho yo estoy acostumbrado al ver mintide que no me dispara a nadie me la polla tu es un bolter no es el mismo que llevo yo el que el que llevo yo no 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 el bolter que llevo yo creo que es el mismo que llevo stop talking ahora no stop talking a ver mamá de la verdad para bien que es que me he puesto al bully es que dices stop talking tranquilo eh me he puesto al bully yo creo que viene una horda si da igual me la cepillo entera venirse 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 ojo gallego vente a tomar por culo si es que fuera mamón espera 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 mira todo lo que viene escúchame me han cepillado no se cuantos hay yo me estoy reventando hostias aquí delante bienvenido a Barcelona hijo de puta mira lo que viene ponente la puta mira lo que viene tiuu tiuu mmm dile 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 cuando tocas padazo tocas padazo la piedra del emperador les he enseñado dile dile puta madre dile dile ¿ese que le meto a Jetita o que? le has petado la cabeza ¿no? creo que le he dado al aliado si porque le he pegado un tiro en la espalda si me ha salido como el icono azul de fuego amigo yo suelto munición aquí suelto munición pillar munición aquí darles darles que vienen que tenga arma que dispare joder claro ¿qué pasa? no me ha dado tiempo a probarlo mucho para decirte nada la verdad ¿mucho? o sea porque llevo muchos días jugando a ver bueno solo tirare nada Cago en vuestra puta madre ¿Qué? Piense que viene por dentro ¿Puedo aposta a ir con el Ogryn, tú? Cuidado Ah, pues el Kik es jugareado Sí, me acabas de dar a mí En disparo solo, ¿eh? Bien, entonces Está aquí el ascenso, creo, casi Voy a recargar de paso Recargar antes de irnos Y así vamos ready ya Vamos para arriba, venga ¿Tenemos corrupción, no? Sí Yo voy a aumentar la corrupción Yo sí, yo voy a aumentar Con la mierda y con la moja y todo lo que es ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¿Puedes hacer eso? Aquí nos podemos curar Pero hay que meter el Zimbrel ese, creo Darles, darles, darles Ya está Con mucho cuidadito, eh Curaros aquí, gallego Métete aquí, métete ahí Cúrate ahí Esto te cura la corrupción, creo Claro Yo la voy a usar también, eh Ah, no, ya está Nah, yo tengo muy poca, no pasa nada Yo voy para abajo Hostia, aquí hay algo que está ¡Eh! Cagón, Dios Cagón, Dios ¿Quién es ese? ¡Cuidado! Que se lo han follado al otro Es otro gordo Vale, nos lo hemos cargado Lo hemos matado, lo hemos matado No pasa nada ¿Qué me ha pegado por la espalda? ¿Carbo? No, digo que si estás bien o qué Vuelve, vuelve, vuelve Está aquí con nosotros Tranquilo ¿Estás bien? ¿Qué? Pero, vale, cuando te tocan Te meten con... Eso parece Cuando te tocan, sin escudo Si te manosean Ah, sin escudo Ah, es cuando estás sin escudo Lo dice en el tutorial Ya, bueno, pero el tutorial es para tontos Tutorial es para tontos ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Hm? ¡Hm! ¿Es un gordo de armario de 4 metros, loco? Literalmente ¡Me cago con dios! Igual que en el vermintide ¿Sí o no? Sí, sí Se lía, aquí se lía, eh Yo voy a por ellos ¡Ay, cabrón! Me cago en tu puta madre Suéltame Su puta madre Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta El gordo corruptido, eh Corruptido 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 Está corruptido el cabrón, sí Vamos para ahí para arriba A ver... A ver... ¡Hm! ¡No quiero hacer esto! No, nada No molestéis Seguro, se debe encantarlo Proceda a la TN8707 A la Magistratia Unidad TN8707 En el otro, por lo menos bella es como ardía Aquí no se mueve el rollo Bueno ¿Dónde vas tú, delincuente? Estoy zumbado, eh No sé si estáis viendo mi casa No me fijaba, ¿no? Esto me lo llevo Llevo ya un paso de... ¿Tú qué? ¡No me cago en él! ¡Spancha! ¡Me cago en la puta! ¡Te mata tortazos! ¡No jodas! ¡Dale, dale, dale! ¡Échate pa' atrás tú! ¡Échate pa' atrás! ¡El otro ha picado! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Tal cual! ¡Es un chocs, flan! ¡Este! ¡Este es como el del Vermintide! ¡Me han pegado una hostia solo! ¡Y lo único que ha dicho mi personaje 20 veces! ¡Este, iros pa' atrás! ¡Iros pa' atrás! ¡Flag no, por favor! Creo que es por aquí, ¿eh? Hay un montón de gente allí Me están mirando raro Creo que me he metido en un sitio chungo ¡No te tienes que pedir a cabeza! ¡No pasa nada! ¡Está súper posible para mí! ¡No, no sé! Yo quiero cacer la habilidad de despío este O sea, esto de que solo pueda reventar cabeza ¿No? Bueno, esto para que lo necesite Yo no, yo voy a tope Solo tú, mamado Me lo meto Pero oscura también, ¿eh? Creo, si queréis usarlo ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Lo tiene gallego! Ya está Vamos pa' abajo Venga Viene un tío aquí chungo Que engancha, creo ¡Cuidado! A tomar por cul Pues está bien poder llevar la misma clase Es repetida, la verdad Sí Porque antes era lo de siempre Porque en el Bermintide A uno le molaba lo mismo que al otro Y era como Pues nada Pues no podías Pero aquí por lo menos Pero aquí por lo menos Y también me mola lo de Lo de las taminas Que tampoco está metido Está bien Para que no vayas tan a lo loco Ahí empujando y de todo No, pero las taminas Puedes correr Pero no sacarlo O sea Sigues corriendo a la misma velocidad ¿Y este? ¿De dónde sale? Madre río No sé ¿Este qué? ¡Cuño! Se acumulan aquí Si estoy pegando a Mele con la espada No te preocupes Con el este Mira a este, mira a este Te va pegando Te va pegando el burge este ¿Qué le pasa? Me va a pegar Eh, eh, ¿esto qué es? Esto es un airlock Esto Escúchame Enciérrame Que me voy de viaje A ver, en todos los juegos Cosa roja que brilla, tío Hay que hacer caso Pues igual sí que es Pues igual sí que es por ahí, eh A lo mejor Hay que estar todos aquí Ven Ah, pues sí Darle, darle a la puerta Tú, gallego Que se entienden más de esas cosas Gracias Me dio tortazos ahora mismo, eh Que suena Un tío enorme No, no, no Ese es más gordo Ese es más gordo ¿Qué coño es eso? Puto Ogryn de plaga Cuidado Estoy rematando a estos que están disparando detrás Oh, que me ponen aquí ¡Uy! Te ayudo ¡Me ha tirado! ¡Mirad dónde estoy! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vete corriendo hacia allí! ¿Para dónde? Hacia atrás Hacia atrás Ahí No puedo ¡Cabrones Cierda al suelo ¡Os quiero mucho! ¡Y lo amo! ¡Hasta! ¡Hostia! Estoy viendo el mapa desde debajo ¡Qué mierda! ¡No me tenéis que rescatar! Sí, pero este no se entera de nada A ver Voy a verlo desde el móvil Si se ve guay Ese, porque es el más listo Ah, ¿ya me habéis curado? ¡Eh! ¡Que me tienen aquí secuestrado! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Ah, toma por culo, perro! ¡Que me están violenteando! ¡Eh! Toma por culo, hombre ¡Hostia! Sí, se ve bien ¡Pocorro! ¡Que me están violenteando, muchacho! ¡Ay! Me han preguntado de qué marcará mi móvil, ¡ayuda! ¡Pocorro! ¡Macho, ha roto la luz! ¡Ahora no veo nada, cabrón! Vale Ya somos aquí, ¿nois? Ya me ha arribado Anemi Bueno, ¿y este? Chupala ¡Ahora sí! ¡Venga, ahí hay otro! ¡Dale, gallego, dale! ¡El poder, el poder del Zeus! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me secuestra la maldad! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Mala de munición! No, es verdad que es un poco raro Carbo Y ahora es eso de ahí Tú, que estás corrupto Bueno, yo lo tendría que usar también Porque así me curo Que alguien pille lo de médico Yo llevo el del munición La corruptela, la corruptela Hay una caja aquí, espera No sé, yo siempre las abro Hay munición, mira ¿Qué falta? Uy, primer bug Uy, mamadú Uff ¿Y por qué tengo que salir yo? Salir todo, salir todo Salir todo, sal, sal, sal A ver Era el gordo este Nada, nada, era garbo, era garbo Era garbo, era garbo Y este día Pues voy a bajar un poco más el volumen Creo yo A Hogan Yo 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 Bueno, escúchame Este, este lleva 30 años drogándose ahora mismo Mira la cara que tiene Hombre Lleva 30 años de su vida drogándose ¿Quién? Capitán Henrik Mikar Este no lo conosco, yo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Empieza a bajar gente, empieza a bajar gente! ¡Carbo, muévete de ahí! ¿Tú de qué vas? ¡Uy! Me lo ha quitado a mí, me lo ha quitado a mí No lo sé Toma tiro en el pecho ¡Se ha recuperado el escudo! ¡Me quiere disparar, me quiere disparar! ¡Dale, dale, dale! ¡Me estoy pegando tiros a un metro de él! ¡Toma tonto! ¡Este es muy malito! ¡El guiri, el guiri! ¡Pobrecito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me ha quitado la mierda! ¡Hijo de puta! Me lo ha quitado a mí ¡Pero te daño, creo! ¡Este vas tuyo, garbanzo! Pero se ha cargado Uy, me ha petado a mí en la cara ¡Hijo de puta! ¡Ahora ha muerto! Vaya tiro le he pegado Más fortuna Están bajando más Yo estoy pegando con el arma ya Me sube la polla Ni idea Sería un macaquiño Mira la cara de gallego Escúchame ¿Qué cojones? ¿Por qué Garbos pone que se ha salido? ¿Cómo que me he salido? Me pone que te has salido del grupo Mío no He desbloqueado un arma Level up reward Un mazo Guapo Dale a continuar No, ahora lo volvemos a invitar Ya está Te invitamos Otra vez Procedemos a la invitación de bigote El bigoteños ¿Cómo? ¿Cómo puede ir? Bigoteños Bigoteños Yo no puedo con este juego Yo no puedo Ahora me está No puedo erradicar este gusano ¿Qué dios tú? Ya me estoy dejando en cosas que no entiendo Eso que es catalán No puedo matar a este gusano En italiano Eso que es catalán File to join server Ay, Dios mío No puedo erradicar a este gusano Estoy entrando en teoría Espérate Se supone que hay una Pero tienes que ser nivel Creo que ponía 7 o 6 Algo así Aquí hay un tío Que te pide que eres nivel 11 Pues 11 No me acuerdo Eso es ponerte a jugar 4 días 3 días 2 horillas Hola, buenas tardes ¿Tú aquí me vendes algo? ¿No? Vale, ya estoy A ver Garbanzo Sí, sí Yo también estoy Invitar Dale a la I Y seguramente me hayan dado el arma ya A la I Es verdad El loadout ¿Ves? Mira, es mucho mejor esta No, soy nivel 1 a secas Tiene menos defensa ¿No te han dado la recompensa? No No Macho Vaya mierda, la verdad Perdona que te diga, eh Perdona que te diga, pero vaya mierda Pues ya ves Me... Me de puta mierda Encima me ha dicho que estaba... Que había completado el de esto Bueno Quiero decir Tampoco no te has perdido nada Bueno, pero no sé Ya, ya, ya I know, I know Vale ¿Qué misión hay más? Voy a coger la que pone dos palitos en vez de uno Vale A ver, ¿cuál es la que pone dos palitos en...? Bueno, hay otra que pone un palito que es distinta Vamos a hacer esa, ¿no? Sí, 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 claro Bueno, esta es distinta Ay, no, ya la hemos... Vale, no Hay que coger esta Es que si no nos la quitan Esta es otra que no hemos hecho En teoría No, no, no A mí no me suena A mí no me suena Así que... Bueno, a ver si no me quita ahora de la puta partida Me cago en su puta madre Esperemos que no Yo en teoría... Yo en teoría tengo el arma equipada, ¿no? Sí Bueno Pues vamos Bueno, muy bien, eh Ya llevo Vamos, el arma en la muñeca Implantada Yo que estoy especial No, que pone el asiento tuyo Vaya chepa, macho ¿Has visto mi calva como verilla? ¿Has visto lo negro que soy? Que ahí en la sombra casi no se me ve ¿Quién? ¿Dónde? ¿Has visto lo comido que estás por la droga, gallego? Jejeje Lleva 15 años metiendo sespito el hijo de puta A ver Lo hice medio a propósito Porque estuve dando aleatorio todo el rato Y de repente me vio Un tío chupado y que se va a llamar gallego Y ya está Jejeje La droga Yo en verdad parezco pakistaní Por la cara Aquí ese tío lleva una punta ametralladora Mira, mira ese Mira ese con la pistola Va de guay Venga, dale Revolver mejorado ¿Pero no tiene que ser tan harta? Si es harta para ti y por la heredita Debería ser un campo de jugo Yo creo que sí que le hace falta optimización al juego Porque el vermintide iba mucho mejor ¿Y este qué? Que te metas ahí No, no sé que ese es del imperio, hombre Pobrecito Ese es de los buenos Ese es de los buenos Entre comillas Sí He escogido esta poza a posta Me hacía gracia Perfecto Hola, buenas tardes Hola, buen día ¡Pilipollas! Mira otro ahí con la ametralladora Que vi una caja Nada Por ahí, por ahí Ah, que es por el hueco Por el hueco, chavales Venirse ¿Cómo hueco? ¿No? ¿Por aquí no? Lo que sé, tú No, no, no Es por donde van estos Claro Gente, guapo Es por aquí Bueno, hay que encontrar en la sala Porque ha cerrado Me cago en una puta que te pare Que reviento Oye, aquí hay un botón Púlsalo a ver qué pasa Púlsalo a ver qué pasa ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Eh? ¿Cuál en control? El control de... Creo que es aquí arriba Tiene pinta de que es por donde Varguiri Que ya se lo ha jugado esto, seguro No, que es nivel 1 Tiene una pinta de que se lo ha jugado Detrás, detrás, detrás Me persiguen cosas detrás ¿Quién viene? Suena, suena muy gordo Suena muy gordo Ah, no ¡Callego! Muerto, muerto ¿Estás bien? Ni me ha tocado Por eso Ni te ha tocado Me ha quitado Para aquí, desgraciado Me cago en Dios Yo me... Qué puto gallego de mierda Baja, 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 baja A hostias, a hostias Estoy viendo ahí aparecer de las paredes De la ventilación esa O sea, se abre un segundo y aparecen 5 Yo me quedo aquí también Escúchame, al que salga le reventamos Tal cual ¡Sal, sal! ¡Sal! ¡Venga, venga! ¡Vaya idea! Un puto negro psicoapata Como un negro psicoapata Nada, nada, nada Muévete, muévete, muévete Venga, vamos Vamos con estos ¡Que va! ¡Venga idea! ¡Uy! He tragado... He tragado... ¡Hurro! ¡ANTUER ahí! Está muy guapo con el rifle Suena un nuevo green O green otra vez Cuidado Señálalo por si acaso que no lo veo bien Por ahí ¿Por qué no se muere? ¡No se muere! No se pierdan los ojos ¡Vamos a jugar con el fuego! ¡Sí! ¡Viva a la mesa! ¡Ven a hermosa! ¡Es hora! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡Carbanzo! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡Otro! 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 ¡Muerto! ¡Explota! ¡Explota! ¡Cuidado! Explota, explota, explota ¡Ete! ¿Quién me ha disparado? Ahí arriba, ahí arriba Me lia a puñetazos, eh Me lia a puñetazos ahora mismo ¿Tienes a explotar una zona terrorífica? ¿O es solo yo? No exactamente amigable, ¿no? ¿Quién está alrededor? ¡Muerto! 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 Lo mato a tortazos Cuidado Garbanzo detrás Escuchame, no me fio de ti El oficina lleva a la policía El de la policía lleva a la policía Y el de la policía lleva a la policía O con la G No me acuerdo Oh, el de la policía central Estaba cargando con la bayoneta El hijo de puta No se tiene la botella Ven aquí tú Viene horda creo Viene horda Juntarse aquí Gallego Eso es tonto Pero bueno Eh, aquí hay para curarse Uh, qué rico ¿Dónde? Aquí Venir a donde está Gallego, Garbo Para que venga este Es que está más jodido Que venga el guiri Y que se cure también Pero cuantas hay Yo ya he usado una tío Que la pille el guiri No, no, no Que la coja el guiri ¿No tenemos cajita de cura? No, de cura no Da igual, da igual Pero si solo tengo un poquito A ver esta caja ¿Dónde ha bajado el tonto ese? No 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 sé, está aquí arriba Está con nosotros Ha pasado por aquí un tío Con un rifle y se ha tirado ¿Dónde vas tú? ¡Mete un tortazo! ¡Hostia! ¡Tira! Delincuente ¿Tu primo? ¡Tu primo, tío! ¡No, Paco! ¿Qué tal el cinturón? ¿Qué se ve? Joder Armando follón ¿Cuño eso que es? Nada de nada Hay ambiente allí Cabrones, dejarte romper esto Que lo tenemos al lado ¿Tú qué? ¿Tú qué? Detrás Detrás Por detrás Viene corriendo ¿A quién ha pillado? ¡Oh, Gallego! ¡Perro, perro, perro! Cuidado, Gallego ¿Por qué el gris se queda atrás? Han tirado a este ¡Cubrirme! ¡Muévete, coño! Perdón No sé a quién le he dado No, a mí no Disculpenme ¿Qué hay aquí? ¡Este tiene la voz del Bardin! ¡Munición! ¡Me viene bien! ¡Este tiene la voz del Bardin! ¡Ja! ¿Han cogido a los mismos tíos o qué? ¿Han cogido a los mismos tíos? ¡Pero fíjate! ¡A ver si, auto! ¡Número! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me doy! ¡Sos gallego, tú! Parece... parece que el Ogryn o el Gallego tirando esa meleque ¡¿Has oído ahora?! ¡Tiene un airecillo! ¡Tiene un airecillo! ¿Tiene un airecillo? ¿Tiene el ordenador? ¿Es el ordenador? ¿Es un ordenador gigante? ¡Sí! A ver, un aire Uy, creo que es por aquí Están under heavy fire Escucha Es aquí Vamos, niños Yo meto esto Que tengo esto lleno también Gordo, me pillan Ah Hijo de puta Vienen unos cuantos por aquí ¿Por qué vienen a por mí? Lleándome a hostios Eso es perro o algo raro No, no, no explota Dale, dale Es perro, perro, perro Sigue vivo Sigue vivo Ya no Que lo use el guiris Está peor Esto de que los personajes se pueden atravesar los aliados No me gusta Porque no ves lo que hay detrás de ellos ¿Sabes? En el vermite no está por eso O sea, ahí hay Hay loco, hay Bueno No será para tanto No será para... Perdón, Garbo Ya, por eso Ah, qué Aguanta Me cago con Dios Gallego Gallego Gallego, curate ahí Curate ahí, curate ahí Gallego, curate ahí, curate ahí Yo te cubro ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hostia Tira Tira ¿Dónde vas? Kiri Venga Ya, no Si básicamente hay que hacer esto Nos agarramos a uno Mira por ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ojo, Gallego Yo me quedo por estos dos de abajo Ya, si tengo estos dos aquí detrás mía Yo te estoy cubriendo, tío Mira, ahí viene uno ¡Hostia! ¡Lo que viene por ahí! ¡Lo que viene por ahí! Voy, voy, voy Pega como animal Yo te los quito de encima ¡Venga, ahí va, lápiz! A ver, vamos Me sirve No me voy a dar un bloqueo ¡Hostia! ¿Quién me ha explotado esa mierda ahí? Mi vida Sí, que lo han dado a este, tú Viene ello ¡Levantarle! Ya voy Pero bueno, mi vida también brilló por su ausencia Voy a arreglar esta cosa Sí, vete, vete para allí Voy contigo Tienes ahí dos cargas aún, ¿eh? Sí, 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 Gallego Cúrate, cúrate en eso Vete para allí que te cubro Ya está adelante Tira, tira, tira Que te cubro ahí ¡No me jodas, tú! ¡No! ¡Ayudarle! Se lo quito de encima, se lo quito de encima ¡Quítaselo ya! Se tiene que ir a curar el Giri, ¿eh? Ya, ya lo sé que es tonto Que se cure, porque si no Ya está Venga, inicia eso No sirve, vámonos Joder, Garbo, te has metido delante, cabrón Justo cuando he pegado el tiro Te has ido a meter delante Ha sido pegar el tirillo y tú ¡Hola! Para abajo, niño ¡Ay! ¡Me he roto! Elegirí el único listo que abajo donde tocaba Tira para Y tú Sería guapo, ¿eh? Es que me daban el bastón, joder ¿No viste eso al principio de selección de personajes? A mí que me den escudo y espada Que voy a lo ver mentido Me sudo a los huevos Soy un mago que va a Medell ¡No viste eso al principio de la cadena! ¡Oh, mola, tío! Si me sus apuntes a la cabeza explotan ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenés que venido el juego! Ya digo. Y después... Y después... Tienes que proteger... Eh... Tiene pinta que nos van a estar pegando de tiros, o algo. ¿Tienes? Tengo que hacer un poco más bien. ¿A ti tiene munición o no? Ya o no. Eh... Eh... Y... Y... ¿Y? Directo con la simplicidad no es tuya, ¿no? Bueno, entonces la mente es la voz del barrio Eh, el mecanicus hay cuidado Bueno, el mecanicus pero a los malos El mecanicus pero a los malos El mecanicus pero a los malos Vale, tengo que empezar a piratear estas mierdas El link de Kionic Y se puede fallar Dale Ah no, ahí se me lo tomo O volto Y ahora yo voy aquí Y ya voy Caga con tu puta madre Lo tengo que llevar a un sitio Suicida Buenas tardes Hola buenas tardes Si es que es Esto me lo llevo yo Como vais ahí abajo Perro, perro A lo mejor a Logro le pesa menos Damela, suéltala, suéltala Claro, mira Vamos niño Soy un club de inteligencia Vamos Voy a coger esa Pero la cojo porque quiero Pero porque estoy bajando por las cal... ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? No ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Cubrirme! ¡Cubrirme! ¡Mira mi vida! ¡Ah! La tiro para arriba La tiro para arriba Mierda Se cae Se cae, se cae Voy, voy, voy Vete a por Gallego Yo me encargo de poner esto Voy a por el Giri Voy a por el Giri Voy a por el Giri Estoy yo ayudándole un momento ¡Ahora! No tengo las emociones De que me está disparando Algo Va, cojo otra Toma por el culo ¡Uy! ¡Ven a que curarte, coño! ¡Va, vamos! ¡Píllala! ¡¿Dónde?! ¡¿Le ha pillado?! ¿Le ha pillado a la Giri? ¡Hombre, que se le ha pillado! ¡Hombre, que se le ha pillado! No puedo subir por la escalera ¡Cubrirme! Yo tengo la mierda esta Que te lo tengo por detrás ¡Venga! ¡Corre! ¡Cubrirme! ¡Me he pegado! Me la han roto, creo No, no, lo llevo yo, lo llevo yo Vale Te lo lanzo Cuidado, detrás tuyo, todo lo que hay Pega, 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 pega Vamos, dámela, dámela, dámela Que la llevo yo Ahí está Venga, vamos Giri, bájate que te siguen un montón Oye, que se cure Garbo, gallego, curaros vosotros Curaros ahí Yo os cubro, yo os cubro, yo os cubro Madre mía, todo lo que viene Si Lo que tengo en la G que es Si, pero es como una granada de fuego pero que no explota Dale, 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 dale porque En mi caso es la magia, por ejemplo No sé Eh Cuidado todo lo que viene Por aquí Yo me quedo, iros Aprovechar, aprovechar que subimos más de nivel Creo que no Bueno, oye, está más gracioso No sé No sé No sé No sé No sé No sé Vámonos aquí es la cosa No tienen ni idea ¿Habesme cuenta? Si, hombre Yo me dijo que feo eres, cabrón Tu puta madre Ahora sí que me ha contado A la fin A ver, a ver, a ver que me dan Por culo Si, si, me ha contado Aparte de por culo Madre mía, si me ha contado antes Ya te digo No te lo habrán sumado, ¿no? Claro, me ha estado sumado como en el perfil de antes Aklis MK8 Axta de combate MK8 Bien Pues ahora, a continuar Yo te he bloqueado otro palo ¿Y cómo me equipo las cosas? A la I Ahora cuando salgas, a la I Le das a la A la I latina Y latina sin punto, ¿por qué? Porque es mayúscula Exacto A ver, que desbloqueado yo Hombre, esta es mejor, eh Tiene menos penetración Pero tiene más defensa Y daño Yo creo que mejor Hostia, si me han dado un arma verde ¿Qué dices? Si Cabrón De la Black Market Has usado hacks Más 10% daño a enemigos infectados O sea, todo Me bunde Nivel 11 Nivel 11 va a poder acceder a esto Sí, pero yo quiero mirar... ¿Hay algún sitio donde se pueda mirar? ¿Qué te dan? ¿Con los niveles? Verdad que no No tengo ni idea ahora mismo, eh No creo, bro Apareante Fea ¿Y cuándo puedo desbloquear las cosas? A mí no me deja desbloquear A mí no me deja desbloquear La habilidad, este es lo de la F Ajá Yo hago como una carga Que voy corriendo y reviento a todos, eh Por el camino Yo los tiro al pueblo, básicamente Mmm Bueno, a lo que es Está muy guapo el mapa Yo quiero mi puto bastón Mola mucho, eh Mola mucho, eh Ya la verdad es que el sitio te está currado Todo en Warhammer, si tú te fijas gallego, en todos los ventanales son de estilo catedral gótica Todo Ese es el rollo que se lleva Mira, ya desbloqueamos los de nivel 3 Mmm Los de nivel 3 Los de 3 rayitas No, ya podíamos jugarlos, eh Ay, me ha sacado A mí también Bueno, pues a entrar Ya podíamos jugarlos Lo que pasa que yo imagino que tendrá un requisito de nivel en plan de Oye, te puedes meter, pero te van a reventar o algo así Imagino También te subirás antes de nivel Porque antes nos dieron un nivel y poquito Y ahora nos dieron un nivel y mucho tiempo Pero esto era una raya igual, eh No, era dos esta, ¿no? No, no, no De una Ah, estamos en el grupo igual Voy pa' allí a mirarlo Voy pa' allí Lo que pasa que de momento parece que no han implementado el tema de campaña Lo que parece que es esto son como misiones rápidas Que tú vas cogiendo Son las misiones para que las pruebes y ya está De hecho, podemos hacer la siguiente una de dos rayitas que va de, por ejemplo, matar a un tío Vale, déjame, déjame mirar lo del inventario Sí, 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 mira, lo puedes hacer también luego, eh, pero míralo, sí Sí, esperemos que la tienda esté desbloqueada Hombre, te dan mucho más Porque una de una rayita te da 1.900 de esto, 1.600, esto te da 3.000 y 1.800 Y si pillas los grimorios, que es un objetivo secundario, te dan más 1.800 de esto, hay que ir Y si pillas los grimorios, eh Contra más, más rating, mejor, ¿no, de Garma? Sí Se supone que sí Puede ser los 100 daños y ser una mierda en penetración Claro, tú mírate las stats Eh, le doy a una ya Eh, dame, dame un segundito ¿Y se pueden vender las otras, o...? Imagino que más adelante las podrás desmontar y pa piezas y seguro Como en el Vermintidey Será el mismo rollo Imagino Cosmetics no tenemos, ¿no? A no ser que te toquen Yo de momento no Ah, mira, de frame Frame sí que tengo Porque tengo frame A lo mejor por el Vermintide Mmm, no creo Cuando salga el juego a lo mejor sí Le dan cosas por tenerlo Ah, o yo también tengo Sí, tengo un frame, ¿no? Pero como un frame El marco, el marco, el marco de... Claro, el marco abajo a la izquierda De los nombres Cosmético Frame A lo mejor es por tener el Vermintidey No sé, pero está todo guapo Con el águila y eso Zones Damage Reduction Blitz No, pero... ¿Y esto? Swap Weapon Ah, no podemos desbloquear nada, ¿no? A ver, de momento vamos con ropa de... Otra vez nos ha echado ¿Qué dices? A mí no, yo estoy aquí A mí no A mí me ha echado esta vez Yo estoy aquí A mí sí, sí, me acaba de echar a mí Me acaba de echar Vale, pues volver a darle Yo de momento estoy Vamos a pillar misión rápido Porque si nos va a echar Sí, sí, sí En cuanto estéis, decirme Vale Te saldrá abajo a la izquierda, eh Es que... Bueno, a ver... Operative selection y loading Descargando Falta garbanzo Sí, estoy... Entrando Yo ya estoy Me quedo ahí Bueno, bueno, una botichetica de agua Muy bien Hidrátate ¿Hoy qué día es? Hoy, eh... 14 A ver si esto va a ser hasta el día 16 Es hasta el día 16, esto Es que arriba pone 14 del 16, obviamente refiriéndose hasta el lunes, ¿no? Claro Y tanto les cuesta a ellos decirlo en el post, en plan de... Oye, es hasta este día Porque yo me acabo de dar cuenta que es hasta el lunes Ya... Si ya te lo dije yo, que... Si en el 16, siempre son el fin de semana, cabrón Escúchame... Le doy... A ver... Una de dos rayas Esta... Esta la hemos hecho ya Esta ya la hemos hecho Otra que no habíamos hecho Creo que esta no... Creo que esta no Y... No, creo que no Luego habrá que tocar... Ya tocará repetir, pero más nivel y ya está ¿Cuántos niveles hay de rayas? Hasta 6, creo Uy, qué animada Hasta 6 o 7 Este tipo con una escopeta Nivel 7 Nivel 7 ¿Cuántos había? 5, creo Máximo No me he fijado Sí, creo que sí Cabía hasta Legendary y luego añadieron... Ah, sí Y añadieron otro Yo me acuerdo que me pasé... Cuando el Wings of Magic añadieron otro Pero para eso tienes que comprar las expansiones Sí, a ver... Para la última que metieron, sí Sí, lo tengo creo, pero sí Pone agro en un modo de juego como tablero o algo así, ¿no? Que entras en otro sitio y es como misiones con misiones o algo así Es verdad, me suena de haberlo probado, pero no me moló mucho A mí me gustó... Pero era un poco raro Me gustaba la parte de atrás En el vermic En el plan de la campaña Es que... Lo tengo, pero no me lo he pasado Con eso te digo tú Es que ese juego, ya te digo A mí me pasaba lo de siempre Que como no fuese con gente Era como... Me aburro Bueno... Pues vamos, niño Escúchame, este va a ciclado Mira, 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 mira ¿A para qué es? Igual que yo Este, este va a ciclado, el cabrón Mira cómo va, mira cómo va Cuando ya no es mucho sonido de eso Nuestra contaminación está con los distintos прилogados Si pudimos improve Artención de alimento Fuerza en la vez El beneficio de que realmente quieren poner la caja de este lugar, ¿no? Proceda a la suplica elevador, a que son del D Y yo disparándoles por detrás, ¿sabes? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Como? ¡Vuelva a entrar y si no salimos! ¡Ah! 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 ¡Me ha cerrado por la puta! Intenta unirte y si no salimos ¡Hasta momento pone por ti! ¡Hostia! Lo que hay ahí tú ¡Ahí tú! ¡Pega un tiro! ¡Pega un tiro! ¡A ver qué pasa! ¡Mira lo que pasa! ¡Que vienen! ¡Por la rampa! ¡Hijo de puta! 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 ¡Mierda! ¡Que lo Kinda ¡Mierda! ¡No! Dale, dale. Cuidado. ¡Míralo! ¡Míralo cómo se coloca! ¿Has iniciado ya? Sí, estoy... Estoy perdiendo. A ver si quiero... ¡Cuidado! ¡Suicida! ¡Otro suicida! ¡Otro! ¡Otro! ¡Eh! ¡Ogrin con escudo! ¡Nada! Ojalá Estaría guapo ¡Nada! 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 Yo me quedo mirando Joder, que quiero subir aquí arriba Coño Que hay por ahí, dale, vamos para allí No hay camino, no hay camino El gordo este de mierda No va el gordo este, el gordo este mamadurio Voy a pillarlo yo Venga, ahora vámonos Joder, yo no puedo subir por aquí Eres un gordo, cabrón Me cago en la puta No subo ni por ahí Viene un gordo Gordo, gordo Que me pega Dale, dale Aguante Aguante Muerto Este jugo de que va Esto es el verminti de metrallero Sabes de sobra de que va No preguntes eso Sabes de sobra de que va Me están reventando tú como me sigan disparando No me está gustando esto de que me disparen A mí tampoco Cuidado Cuidado Me cago en Dios Que vengan, vengan No me está gustando 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 Muérete, hostia Ojo, tirador Dale, dale, dale Pégale un tiro Aquí hay que entrar Muerto Sí, hay que entrar aquí Ya, señores Entra, entra, entra Dale Comerme la polla Comerme la polla Yo no tengo ni zorra del Warhammer Sí, pero al verminti de jugaste ¿No me trajeron o qué? ¿O no jugaste a ese? Yo, hola No, pero tengo para curarme ¿Te ha cogido bien? ¿Te entiendes? Que sí me ha cogido Escúchame Hijo de puta Ponte un tortazo así, eh Te meto Ahí Mira, que te cojo así Por el culo Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira No me gusta esto de que Pueda estar dentro de tu cuerpo Porque no, no Bueno, ya lo cambiarán Pues, metrallero Espero que sí Que me dan bodyblood Este juego va de cuatro muñecos Matando muchos muñecos Que te intentan muñequear muchas veces Y te pegan ¿Vale? Te muñequean todo el rato Horda, horda ¿Qué es esto del suelo? ¿Qué coño es eso? ¡Qué asco! ¿Me puede cambiar de arma esto? Vienen muchos por aquí Sí, eso es verdad ¿Qué es eso? ¿Por qué se está funcionando? Vale, ¿dónde hay que ir? Vale, ¿de dónde hay que ir? Vale, por esta... Perro, perro, perro Por esta puerta ¿Qué tiene pa disparar? Ventura ¡Vete al hospital! ¡En plus! ¡En plus! Me he curao ¡Viene a suicida! ¡Suicida! Me ha pillao Aquí están unos scams o algo así Que son como ratas Que supongo que son esos muñecos No, eso es en el Berminti de metrallero Aquí no Joder Cargo no te enfades, tío Mi muñeco que se raya ¿De qué se hablaba? Pues ese es el otro Ese es el Berminti de Esto, esto es en una... No me sale la palabra En una ciudad de estas No me sale la palabra ahora, tío ¿De cómo se llaman? Escucha, me estoy matando muchos aquí Hay que ir por ahí abajo Muchas ganas de en vez de ponerle 25 Ponerle ilimitado Eh... Sí No, no tienes eso Venga, vamos, chavales ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? Van a venir por aquí, eh, mamadou Prepara tu escopeta Ven, chino, ven ¿Qué vas tú? ¡Ayú, tío, 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 tío! Eh, munición Espérate que recargo ¡Ya lo necesito! ¡¿Dónde está ahí?! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo la munición aquí ¡Eh, pillar esto el que tenga hueco! ¡Pillar esto de la munición aquí! ¡Ey, loco este! ¿Dónde está el minuto? ¡¿Dónde está el minuto? ¡No es el minuto! ¡No es el minuto! ¡Rubre! ¡No! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Para ver! ¡No me gustan! ¡No! ¡No! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡No! ¡No me gustan! ¡No! ¡No me gustan! ¡No me gustan! Convergamos la asamblea. 91-12. Y busca de control de neutros. A ver el zapar que creo que sabe donde va Hombre, hemos pillado solo una reliquia La reliquia es que era el objetivo secundario Que hemos pillado solo una Como lo de los Grimorios No, pues mira, como que os da aquí ya la salida Si En verdad, si Reliquia será como Tomos y Grimorios ya más adelante Será otra cosa Yo he pillado una Que la viene el suelo, ahí Ya No, no, pero es secundario, no te he obligado a alterarlo Está lleno de gente que dispara eso Yo no me puedo bajar Por aquí Muerto el ametrallador Suicida Joder, puta Bueno mi puntería, escúchame Una reliquia aquí A mí Voy Cállate Cállate Estamos invadiendo y recuperando la estación Estamos dentro de una ciudad enorme En una parte de ella Pues nos estamos metiendo en una zona controlada por estas tropas A liarla Y a recuperar algo Bueno, creo que estamos recuperando algo, no lo sé Recuperando o activando algo, no sé qué era Gordo, 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 gordo Sí Cabrón Baja, baja, baja No te quedes tú ahí solo arriba Estoy bien Cuidado Joder, qué hijo de puta Voy a estirarle pego en la espalda Revientale, revientale, revientale Ahí está Me deja una reliquia en el minuto 12 Pues vaya lío, tío Vaya lío, entonces Uy, espera ¿Qué hice aquí? Voy a mover un momento Esto aquí Ya No te preocupes Muchos Vale Hosti tú Los pitos esos Los pitos esos Métale el dedo ahí bien fuerte Métale el dedo ahí bien fuerte Métale el dedillo Métale el dedillo Hay otro allí Perro Muerto Tío, vaya perra Lo han metido En cuanto lo tenía a un metro Le pegó el escopetazo Por flipao ¿Ahora qué es esto? Creo que es otro ojo, ¿no? Es otro ojo Pero más raro Más raro esto que es, Julio ¿Dónde hay que romperlo? Allí Viene mucha gente por aquí ¿Estás bien? Una infestación Venir, venir, venir Hay que moverse al otro lado Vamos Ayudarle A Giri Que le pilló el perro Los ojos Hay que ir allí Para joder el otro ojo Sí, sí, sí Un ojo O sea, era como Era como un tentáculo Que tenías que romperle Un trozo de ahí Y ya está No sé Yo le pego a un tío De repente a un trozo Oye, escúchame Esto va a ser un ojo gordo, ¿eh? Claro Espérate, espérate Espérate a que salga Para dispararle Míralo allí Ahí está Chame, metrallero Cállate Ojo del culo Buena eso Sale el ojo Chame, mételo un dedo ya Ahí Tomar Tomar Pillarla Pillarla aquí Carbo No me daba tiempo Ahí, curados Venga Vámonos para allí Venga Están paseando ahí El desfile militar Cuidado Vienen por detrás Unos cuantos Por culo Es el horno Pero no sé Qué coño es esto Perro 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 No sé No sé quién va a pillar Sí Ha sido el fuego verde ese Más que daño Te la haré al cabrón Me voy a matar hasta el final Seguir pegando Seguir pegando Heréticos A los Heretics Están aquí Darles Dereza también ahora No me he fijado Se ha abierto Pero estos son zombies y personas Porque algunos son zombies y otras personas No Son de Nurgle estos Es una ciudad Que parte de ellas Se ha contagiado por los de Nurgle Y los ha corrompido Están como podridos Son de Casa Cristo De Casa Cristo también Son de Casa Cristo En verdad Básicamente Y por eso Nosotros se supone Que somos prisioneros Que nos están obligando A hacer estas mierdas O algo así Que nos dan recompensas Lo típico En plan de Venga, vete tú a hacer esto Vale, otra maza Otra maza Solo me dan maza, ¿sabes? A mi otra pistola Yo creo que solo darán La arma Esta, ¿eh? La que tienes ya asignada Imagino Pues yo quiero Mi puto bastón No sé Yo de momento Menos algún par de cosillas Está bien, ¿eh? Cuando le metan Lo de la campañita y tal El bodyblock y... Y... Yo lo veo esencial El bodyblock Yo quitaba todo Yo quitaba Todos los que disparan En verdad Yo en verdad Lo quitaba Ahí va, mele Todo el mundo, mele A lo ver, mintide A ver ¿Qué maza me han dado? Menos el mago Que estaba roto Porque era el único a distancia Hombre, esta maza Pega que no veas Lo que pasa es que no tiene Ningún tipo de defensa, ¿eh? Pero me suda la polla Como voy a ir a hostias Yo... ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿Cómo que quién ha hablado? ¿Alguien ha dicho hola? ¿Tú? No, 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 no Pues no sé Un hola Un hola aquí en el juego Pues no tengo ni idea, Julio Yo creo que estás malito, ¿eh? O sea, el arma más tocha que tenemos Es la... El melee Y solo se la mejoran él ¿Qué? Dejarme comprar una melee, tío Meto una ya, misión Que tenemos una que no hemos jugado Nivel 3 Tres rayitas Venga, loco Ah, vale Que Santa María Me cago Ah, es la misma Esta es la que vamos a jugar No, no, no La foto por lo menos de arriba es la misma No jodas Bueno, pues yo lo sé Bueno, es de tres rayitas Va a ser más difícil Que es lo interesante Así que no hay problema Falta alguien Creo que Galleguin No, yo le doy Garbín Falta Garbansín Dame un segundo Que estoy hablando con Santa María Sí, sí, sí Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Me ha crashado el juego Bueno Cosas del directo ¿No? Hala, para dentro otra vez Julio Play Su madre Pues entonces el directo Sí que se ve bien Aunque lo pongas a esa A ese virrate Ya te lo he dicho yo Pues no me había yo Ya te digo que yo cuando lo hice Vaya a estirme el hacendado Metrallero ¿Te quieres callar? Metrallero ¿Tú juegas al Project? No Pues bueno Entonces Yo solo os voy a decir una cosa ¿Qué? Cuando queráis ahora me seguís ¿Vale? Pero que a mí me ha crashado Que sí, que sí Pero cuando es He encontrado la tienda de las armas Hostia ¿A qué hora? Por la tarde Metrallero Por la tarde Tenemos ya todos los mods Y todos ready Metrallero Para que esté todo guapo Son pocos mods ¿Eh? Unos 140 o así No te preocupes Son poquitos En cuanto me cárgueme uno a vosotros Coño que está el Krix Espérate Voy, voy Espérate que lo añado un momento Que también lo invito Que este está dentro A ver Krix Añadir ¿Qué hubo Krix? Krixiri ¿Qué dice Krix? Pasa Pues aquí viciando ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Que te he visto conectar Digo ese Claro Estamos aquí en directo Tú sabes Puedo jugar solo ¿Estás en directo? Sí A ver Me voy a unir al vuestro Esperar que invito a este también Sí Acéptame eso No sé si me lo tiene que aceptar Gallego o Garbo Me la vi declinado Son los hijos de puta Eso es lo que son Venga, venga, venga Deja de llorar Espérate que me dice que no ¿Cómo que no qué? Me está diciendo que he enviado muchas peticiones en un plazo de tiempo muy corto Ah, que eres Que eres un ansias Cansino Básicamente Eres un ansias Te está diciendo ¿Qué hago con vuestra puta madre? Pues os invito yo Desgraciado Yo es que yo directamente no me... ¿Tú Krix? ¿Qué? A mí no me aparece Ah, es... Te llamas Nadia Muy bien Mamadou Acabas de abandonar No, no me he abandonado nada No, no, poco No, tío Eh... Mamadou Cuatro, cinco Te invito a Garbo Mamadou Dime Sal de ahí Y muévete para donde yo te diga Vale Está un poco calva, ¿no? Nadie Eh... Izquierda Eh... O sea, gira a izquierda Por ahí, por ahí, por ahí ¿Ah, sí? Por ahí no A ver, espérate Por ahí no Por ahí no Frena Julio Freno Vete para el medio Para donde las misiones Madre mía A ver O sea, peor GPS que puedes comprar, ¿eh, Gallego? No, no Es que tiene que ir despacio Porque su puto directo A alguien se le ocurrió poner film Eh... ¿Ah, sí? Sí Ahora mira para atrás Metra... Cricks Saludos de parte del metrallero Mira para atrás Hola, Luis Mira para atrás Y una vez que mires para atrás Vale, ¿ves dónde está el gordo ese a la derecha? Que tiene como una alfombra Ese pasillo Sí Vete de ahí ¿Aquí? ¿Dónde está la paisana esa? En ese comia, mira Ahí, ahí, ahí Comprar arma Me cago en Dios No es que hay mucha variedad tampoco, ¿eh? No, pero es que no tenía ninguna En el pasillo de la izquierda En el pasillo de la izquierda, ¿ves? ¿Has visto qué fácil? Ahí, es que el de la izquierda de todo no es O sí, también Vale, ¿qué más hay? No sé Yo me compro la espada ya Le tengo la espada a la pistola Yo me compro el cuchillo Hola Seguro que me compro el cuchillo Y me dan otra cosa mejor ¿Hay más tipos de arma? Porque odio la pistola con toda mi alma Pues no lo sé No tengo ni idea Pero no hay más Lo voy a recorrer esto A ver si... Pero, bueno Tampoco es muy alto el nivel, ¿no? Lo único que veo es el verde Lo único que veo es el verde El verde El verde Míratelo Yo, por ejemplo, la espada Que es básicamente lo que usas Ya está A ver Bueno, sí, claro Pero es que, claro El arma ya te digo yo que sí Esto... Vale, sí Esto segurísimo Esto es lo del tutorial Para hacerlo Bueno, en verdad estamos, ¿no? Antes de que se le crashe a alguno Sí Pues venga, a ver Pongo una de tres rayitas, ¿vale? Una pistolita Venga, dale A ver, tres rayitas La primera que pille Una que no me suene Esta Tres rayitas la hemos hecho ahora No, hemos hecho de dos Era de dos ahora Y no estábamos una de tres Y no iba mal, la verdad Se hace bien, ¿no? A ver La he empezado Vale Los que te lanzan redes Que te atrapan Sí Te aparecen dos a la vez Y te atrapan a dos Y es como ¿Ahora qué? Ahora nada Ahora son dos menos Por la cara Bueno, y cuando te disparan también Eres como el doctor Eggman En esteroides Acabo de verte tremendo bigotazo ¿Cuál? ¿Has visto, Krix? Que puede repetir personaje en el grupo O sea, pueden haber dos Ogrin La clase, me refiero Que ya somos el mismo Ah, bueno, está bien Eso está guapo, en verdad ¿Qué tal? Para la mierda de los rayitos Que podemos lanzar Sí, vale Para los jefes Y los blindados Y ya Que pobre es nuestro zapato Se mira el clavo ahí saliendo Escúchame, mira el mío A ti directamente te lo han clavado Típica sandalia Porque no notas nada A ver, que quiero un durum Que os doy uno Buenas tardes Oh, y con esta espada ya la puedo ir Para evitar un fray Chame Ah, ahora con esta espada ya la puedo poner como de destino Yo tipo cuchullito ahora Es que es la voz del Bardi en 100% ¿Eh? 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 Y este ¿Eh? No nos vamos a fijar en ninguna No nos vamos a fijar en ninguna Exactamente No, se recogen bien El problema son los Las Biblias esas Que me quitan vida Para así No, que da Que da Venga Que da Que da Que da Que da Que da metiendo puñaladas Ingrita yo cristo y personas que te has hecho cabrón Hombre que si se aprende en el raval metrallero anda que no mira las puñaladas que me domina bien a mí no Bueno Algo habremos dicho ya algo habremos dicho ya que no se puede Depende Depende aunque pongamos a 18 depende La N la M La M la de Mari En teoría no se puede pero no lo entiendo yo tampoco Yo lo estoy pegando pero me ha costado Escucha Espera Me traje de la foto ¿Qué pasa? No se me han quitado el escudo de golpe ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Me rodean, me rodean aquí Mierda, esperate Esperate, esperate, esperate que lo he liado No ¡Chiclo! No estés acostumbrado a que el combate de gordo Dentro del enemigo Depende de la velocidad de cada gol No sé muy bien para qué vale si sale darme pegar porque te quedas clavado y es lo que es porque te quedas clavado te quedas 50 horas. Si, pero tú la llevas cargada. ¡Ay, Dios mío! Toma por culo de gordo, ¿no? ¡Qué susto, tú! Eso sí, si lo que pasa es que si te rodeamos, no te revientas. Por eso yo la llevo cargada. Ya está el tonto de la granada. ¿Qué te pasa? El fuego. Es que te has pillado el fuego. ¿Me bajan un poco el volumen al juego más, tío? Me parece que está alto. ¿Cómo que kill? ¿Cómo que kill? ¿Cómo que kill? Venga, tomas por culo. Perdón por no dejarte petar la cabecita. No me metas, no gastéis balas. Perfecto. ¡Uy! ¡Está niqueado! Eh... ¿Petar cabezas o peto yo? Aquí... Que había un montón de gente. Por eso... El emperador me protege. El dios emperador, que no se te olvida. El dios emperador, que no se te olvida. No me he cubierto. No me he cubierto, me ha pillado. ¿Quién te ha pillado? Eh... Uno de... Uno de los gordos. Esto es como un guerrero del caos, loco. Como los guerreros... Sí. El que me ha matado era como un guerrero del caos. ¡No siento las piernas! Gracias, Waka. Bueno, aquí tenemos... ¿Waka? Eh... Y munición, sí. Un granito. Un granito. Un granito. Garbo, píllate eso, eh. Creo que sí. Lo único que me mola más es la masa, creo yo, eh. Porque cuando vienen muchos... Pego mucho mejor... Empiezo a hacer clic izquierdo y pego del agua al lado. Vale. Hay, hay vult... Hay... Hay vult... Hay vult... Va vult. Bueno, muy chiquita. Ya, ya empezamos. Bueno, pues esa era la misión. Gracias. Por el poder del rayito. Me cago en mi puta vida, no. Me he puesto una perta al rayo que creo que es que... Algo de que explotó una cabeza... No sé... explotar una cabeza... Me basta a él. Pero ¿cómo que no te pones a la opción? Es cuando yo no he salido el pico, creo ¡Coño! Te das una... donde hay gente equipadojeta y eso Y hay una habilidad para... Vienen unos cuantos Hay tres habilidades de Tracer Zoom, eh Perro, perro, perro Bueno, como está en inglés, está explicado como lo sabe ¡Escúchame, cubrirme, cubrirme! ¿Estás haciendo un cubo de robin? Sí Pero avisa antes de cuando los tenga de arriba Yo qué sé Yo qué sé, yo lo he cogido pensando que no había que hacer nada Hay un sniper ahí arriba, a ver si alguien le puede dar ¡Hostia, hostia! Hay un sniper arriba, no sé si lo había matado Se lia ¡Hostia! Es que ha quitado muchísimo ¿Es el de la maga de ese tocho? Sí, sí Un par de agarras No, 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 no 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 A mí me está reventando a tiros, tío Los putos francotiradores O sea, los que disparan me revientan muchísimo No puedo Necesito un escudo Necesito un escudo ya, por favor No, es para que se recargue, tenemos que estar juntos, creo Creo que sí ¿Dónde está el de revivir? Que se supone que lo puedo revivir Vale, bueno, me están reventando la vida ¿Estás solo? Sí, pero vas a aparecer pronto para que te revivas Estamos todos juntos Ahí, ahí, en la esquina ¿Dónde las que pillan antes de todo el mundo? Sí Tienes otro sniper cerca nuestro, eh Subiendo para arriba Esto no sobrevivo ni de coña No Sobre todo porque en una pasarela hay un tío con una metralleta Es que no puedo salir Esto de los disparitos, su puta madre, eh Sí, sí Perdona que te diga Que faltó un francotirador, un lado Mira, así podemos ver la cinemática, ya que es muy bueno Tanto pensado Pues la peg no sé si es que no me funciona O es que la he llenado Ojo que está mal, pongo al escritorio No sé, es que pone algo del brain boost Que no sé qué es Supongo que será cuando petas una cabeza O brain no sé qué No tengo ni idea Pero vamos Que te baja la carga esta Para que no explote ¿Es algo así? ¿Rollo vermita? ¿Cómo? Si hay cofres Seguro que cuando lo saquen lo meten Seguro Me acuerdo yo abriendo cofres De hostia, mira lo que me ha tocado Sí, yo creo que Bueno, no sé Es que a lo mejor hay un inventario De cofres Y no se está mal entrando Yo creo que aquí no lo tienen ahora Te tocan armas Cuando estás O sea, cuando te pasas pantallas Te dan armas Claro, ya Lo que pasa es que no se encaja Que es la cosa Que no sé cómo ir a eso Pero ya te ponen las cajas 130 Bueno Nivel 3 está chungo Me pira a dormir Qué malos Vale, metrallero Gracias, venga Nos vemos Líctivamente la primera Que perdemos en toda la noche He llegado yo Ha sido llegar el Krix He tomado por culo Y ya hemos perdido Pues me pillo este Me lo voy a equipar 130 Comparado con el de 121 Sí, pero este me da defensa Yo creo que es mejor Más daño Más daño Para que cuando vengan muchos A liarme hostias bien Es hostia mucho Que mi arma no pega en área Yo me acabo de cambiar A la maza Para poder pegar en área Paso del cuchillo Creo que no tengo armas en área La del principio La del principio La espada Tengo una espada Pero no pega en área La catachan esta Sí, la catachan Voy a hacer una buena A comprar Ya yo también Que si me he comprado esta Pensando que pegaba en área Pero no No, ninguna Quitando la catachan Ninguna Esta es una mierda Me la pegan muy poco Si Tienes la catachan En la MK4 No voy a poner la catachan En teoría el priest Tiene que tener un martillo Ya Pero no está en la tienda Obviamente Va a hacer infinitamente menos daño Que las otras espadas Es que por eso me he pillado yo la espada Que es solo pegarle a uno Porque hace mucho más Si te pone el escudo Y el empujón Da bastante en área Yo ya me pillo lo de área Y ya está Yo me he puesto la catachan Pero porque Yo que sé Hace falta Pegar en área No se hace falta el otro tío El de la metralleta Trótomo Me ha desconectado De él se Esperamos No se preocupe ¿Hay mucha gente ahora? ¿En la beta o qué? A ver ¿Cuántos hay? Dos 43.000 personas Hostia Si que hay unos cuantos Si Me cago en la puta También si ya tenéis daño en área Podemos ir Los dos brujos estos raros A hacer daño a los jefes Y ya está Yo me puedo encargar Y cuando vengan muchos Me pongo con la masa Pegar del agua a la hora Y ya está No Si lo que tenemos que hacer Es meter el rayito en la cabeza Le doy No yo lo hago Sí vale Le he dado a random Random nivel 3 Lo que toque Pero espérate Ya le he dado Decir que no Y ya está A mí no me ha saltado nada Bueno pues nada A mí directamente me ha metido Me deja cambiarme la perca Aquí creo Es que pone Replenis O sea Recupera el 50% Zognes No sé qué es Durante 20 segundos ¿Y ese carajo que llevas? ¿Más guapo? Fortaleza Pero no sé a qué se refiere La fortaleza Ya ya El traje este La vestida de Chachi No te dejes jugar Zik Los servidores no van muy allá A estos también Nos está echando a nosotros También No te preocupes Es Warp Báser Tío Es que no entiendo nada De lo que dicen La habilidad es Es que por lo que entiendo Pasiva es lo que sale A los lados O sea Solo tienes una habilidad Y luego te salen las pasivas A la derecha Pero es que ninguna De las perks Hace nada con la habilidad Son cosas que no sé De dónde vienen Ya ya Es que no entiendo Parece que es Parece que es para el lado El Brain es lo de Me da la sensación Que es que cuando a alguien Le revientas la cabeza Te baja la carga Esta de maldado Como se llama Es que no me ha bajado La he usado y no me ha bajado A veces te bajaba Con un ataque básico No sé por qué Un 100% de golpe Pero es que va muy raro No sé si es porque es una beta Gallego Pero No entiendo Que necesitan a uno De logística en el libre Corre Tiene lo que decir Guapi Ahí lo tiene Ya estoy llegando Míralo Mira lo que va Va aquí La inquisidora esta Ya ¿Por qué cojones Se llevaba detrás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor Te lo han dado a nivel 5 Puede ser No sé Es que he visto a alguien Que no tenía Lo normal Y digo Eh Y mira a ese estético Si me salía esto Igual que el maldito Tampoco lo hemos hecho ¿No? Creo A mí no me suena Creo Al que dispara Irá por el que dispara Lo tengo Joder Disparando Tío Me revientan En el escudo Yo creo que Aumenta O sea La dificultad Aumenta también Porque Hay más enemigos Disparando Se nota muchísimo Aguanta Y se nota mucho Tío Cuando te disparan Un montón Me revientan Esto La mierda Esta del diamante Esta Es que Buena puta idea Y lo coges Ahí Hay un puto Gordo Estoy esperando Para arreglarlo Bien ¡Adete! Vamos equipo Venga garbanzo Yo te digo yo Que en algún punto De ese juego Van a sacar un DLC O historia Para los tiránidos Estaría muy guapo Que metan tiránidos O con orcos También Con orcos Estaría muy guapo Esto la verdad Molaría mucho Pero vente Son como Son de Nurgle O yo que sé No No Voy yo Voy yo Voy yo No te preocupes Yo pego en área Yo pego en área Yo me lio a hostias Con todo el mundo A la vez ¿Qué te ha pasado? Ah Curarle Curarle ¿Qué has hecho? No me da igual No me da igual No me da igual No me da igual Cago en tu Cago en tu Canta madre ¿Otra? Qué pesado es Meterle un tiro ya Por favor Meterle un tiro No me da igual Los enanos Estos Uy ¿Por qué estoy escribiendo? ¿Son sirvos de Nurgle? Son Son de Nurgle Estos Me he puesto la espada Esta No pego en área Prácticamente Son de Nurgle Todos estos Si que tiene símbolos Del caos normales Pero luego cuando los ves Son de Nurgle Todos Faltan moscas Sí Y enfermedad Depende del mapa Está asqueroso La verdad Hostia Tú me he colado Aquí unos cuantos Un corto Que dispara Creo Darle 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 Joder Uy Me revientan Me he caído Estoy gordo Ayuda 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 Ay Que peso 500 kilos Cogerme Esperate Que están los gilipollas De los francotiradores Ahí Me cago en su puta Ahora voy yo Venga ¿Puedes polirucho como yo? Más por culo Ay que explota Si no me equivoco Viene aquí Viene aquí Viene aquí Perrito Perrito Van por culo Le he cogido cariño al rayo Pensaba que era una habilidad de miedo Al principio Porque se lo hace daño A uno Se lo hace daño Se lo hace daño O lo hacemos esto Y curarse Ya pero No sé ¿Qué más? Yo curarme No sé Nada Eso va Yo no me voy a curar A no sé qué Yo sí Porque como me meto Mucha melee Hay que hacer lo del ascensor En teoría Hay un gordo ¿No? Ahí viene Ahí viene Ahí viene No sé por quién va Aquí va bien Arriba Seguramente Tirador Me acabo de reventar Me ha quitado todo el escudo Cuño El ogryn Vale Mochilica de munición La pillo por si luego hace falta Aquí también Venirse Ya te lo dije antes La mochila es solo para ti No Esta mochila de Yo creo que me cura ahora He pillado No, no, no He pillado una mochila para curarme Ah Eso cura todo el escenario Sí Eso sí O sea Cuando venga la horda Poblos Bajar Bajar abajo y curaros vosotros Que yo tengo la mochililla Yo ya estoy curado Yo luego La mochila esa también les cura Porque no le falta Ya Por eso Yo luego la tiro así Eso Carbo Baja ¿Qué pasa? Bueno, no bajes Me la juego ¿Vale? Pillaros aquí esto también Que hay munición Ahí Dale, dale ahí Dale ahí Perro, perro, perro He pegado un tiro Me ha pillado Me ha pillado el cabrón Me ha pillado el cabrón No ha doblado mucho A ver, perdamos con los francotiradores Mucha gente a distancia Sí, sí Ahí me han reventado el escudo Loco Gordo, 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 gordo Madre mía Me ha pillado el gordo Voy a tirar la mochila En cuanto me cura aquí Juntaros aquí Juntaros aquí Juntaros aquí Muere, hostia, perro Suicida ahí arriba Me revientan Me revientan Vivo 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 Más de acuerdo Entrar Más de acuerdo Claro, en verdad Entrar dentro Madre mía ¡No te has visto esto! ... Esto es la escalera Hostia, bruta Nos siguen, nos van a seguir por la escalera Si hay gente Uf, estoy jodido, eh Granadita, cuidado Esto está petao ¿Por qué hay tanta gente aquí? Me han pillado Hijo de puta No, no, no Yo creo que mejor que te pongas a matarlos Hostia puta, mucha peña Yo creo que es el nivel legendario Es que es una barbaridad O sea, son cuatro hostias Matar a un ¿Tenías salvajador? Sí ¿Qué te ha pasado? El montón este Que está cayendo todo el rato sin parar zombi Entonces le estoy pegando Pero este no parando Escúchame curaros aquí en el este En el aparato este de curarse Venir aquí anda Que lo pille Garbo Y lo pille No sé si pillarlo yo Píllalo tú, Griggs Y eso Pero pille Píllalo tú, Griggs Pero pille No paren de salir Hay que moverse Hay que no parando de salir De la agujera ¿Quién tiene para pegar tiros? Un Ogryn aquí debajo Esto está lleno de gente Que dispara Perro Me ha pillado el perro ¿Cómo estoy aquí solo yo, cabrones? Me matan, eh Perro Perro, hijo de puta Que no se mueren Cabrón Me ha pasado por detrás Y no me ha pillado Estoy malito Otra vez el perro Me cago en tu puta madre, tú Me revientan los disparos, tío No puedo, eh No puedo, no puedo Estamos en y yo Reventando a base de rayitos Pero es que no damos Sí, sí Es que el rayito es muy lindo Tío, no me... Me he quedado sin... Cuidado con eso que me ha explotado Un momento ¡Ogrin! ¡Ogrin que dispara! ¡Ogrin! ¡Ogrin que dispara! ¡Ogrin! ¡No! ¡Serva no uno! ¡Estamos a doble rayos! ¡Tengo dos que disparan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uff! Si cuando llevas la carga casi al cien por cien Usas la F para pegar en área Eh... Se te baja el... Se te baja a tope ¡Aaaah! ¡No hay que saberlo! ¡Uff! ¡Otra vez! Literalmente, tú pega, 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 pega Guárdate la F y cuando vengan muchos los mandas a tomar por culo ¡Rola! ¡Ya me mata! ¡Tengo que ir a por ellos! ¡No muero! ¡Me mataban ahí! ¡Me mataban ahí! ¡Ejos de puta! ¡Ejos de puta! ¡Ejos de puta! ¡No voy a poder apagar el fuego! Si... Ya, bueno, bueno. Es bañarás gratis Si... Espérate que salen por aquí Toma por culo, voy ¿No me habéis aquí muerto? ¡Hijos de puta! ¡Si! Pero que hay... Hay mucha peña aquí, eh... Como que los hemos dejado Toktos con la doble F o... No... Les he dejado yo Toktos ¡Ah! La granada de la tortidora Yo os veo muchos tentaculos un cobre Necesito curarme yo ¡Que suena! ¡Ah! Bueno, me ha... Por suerte me ha parado en la pared ¡Sí! ¡Uy! ¿Es tamo de una ametralladora? ¡Jijijiji! Esta tira новый est Cream-Granse Voy a soltar vcur IRO Donos queridos Aquí para curarse Ok los doentes Gracias Os투 que habeo figure la gertulina Hay municiones allí Si das��o yo Eeeeh ¿Dónde? Ahora vos. Aquí. Eh, a marcar. Voy. Bueno, tú vete para que empiece la pieza. Yo voy a apurarte ahí. Uh, qué buena. Bueno, ¿estás preparado a rayitos? Sí, pero ponés la cubierta aquí. Granada ahí. Bueno, empezamos. ¿Empezamos? Yo no me puedo cubrir mucho, que soy muy grande. Es un barril que explota, ¿no? Sí. ¿A alguien le falta granada? No, yo tengo. No la puedo usar. No la podemos usar. Cada vez que le damos a la G, en vez de lanzarnos una granada, usamos magia. Sí. ¿Dónde sabe, tío? Aquí hay mucho ambientillo, eh, venirse. Petación. Prepararse a la G, ¿no? No sé que aquí hay ambiente. Granada. ¡Granada! 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 No, me persigue aquí. Sra night 3 ¿Qué te ha pasado? ¡No, me ha jugado. Me ha pegado un tío junto cuando estaba haciendo eso... Oh, por Dios. Sniper muerto. Está bueno para mi huerto ¡Coño! ¡Al verde, al verde, al verde! ¡Al verde! ¡Ay, Dios! ¡Puta madre! ¡Alleguin! ¡Horda, horda! ¡Krix! ¡Horda, horda, horda! ¡Hala, echadlo para atrás y llevamos la F! ¡Hala, ya está! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuprime la espalda! ¡Hostia, me... Me han caído! ¡Hostias, de repente no me he dado ni cuenta! ¡Esperate! ¡Puso la F cuando estés... ¡Ahí, ahí! ¡Toma, por favor! ¡Sí! ¡Aguanta un poco! ¡Me he quedado de pie! ¡Sacadle, sacadle, sacadle, sacadle! ¡Me he quedado de pie malito! ¡Sacadle, que estoy... ¡Hitido! ¡Hitido! ¡La armada ha pegado mucho a cada uno, tío! ¡Pero eso es...! ¡Pero eso es...! Yo llevo la del principio, pero ahora... ¡No pego en área, tío! ¡Los golpes son... ¡Munición ahí, eh! ¡No sé por qué! ¡Munición ahí! ¡Por haberle cambiado a la otra, a lo mejor! ¡Pero eso es que sigue siendo imposible! ¡Por culo! ¡Adiós! ¡A curarse aquí! ¡Krix, pillatelo! ¡Gordo, gordo! Espera, ahí ya tienes Crex, carbo gallego, hacernos vosotros eso Para curaros Hay un tirador ahí abajo, me está... ¡Hostia, el fuego, tío! Joder, que me he perdido la vida Estoy muy jodido de vida, habría que bajar para abajo Voy para abajo, eh Voy para abajo Hay otro tío Especial Vale, ahí abajo Ahí abajo ¡Gordo detrás! Yo estoy abajo, yo estoy abajo Me pilla a mí, hijo de puta Vaya giro, 360, nada Me curo ya, vámonos ¿Estás abajo ya, mamá? Sí Te tienes detrás de la mierda Muerto Cómo revientan esos, eh ¿El láser? Cómo revientan ¿Qué es otro gordo? ¿Gordo? ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo, gordo, gordo! Ahí está ¡Ven allá! ¡Au! ¡Otro arriba, dispara! Por ahí arriba Ahí, no se ha ido la boca No había mucha justicia en este, por favor ¡Ostias! ¡Gordo, gordo, gordo! Hay un deshidratado, se queda que no os pegue Intentando pegarle fuerte Bueno Con que no os pegue, vale Es que no hay feedback tampoco, tío De, de... ¿Te has cargado a este? A ver, yo creo que se distingue Ah, ya está, ¿no? Más o menos Bueno, pero los especiales Normalmente Algún avisillo de algo Sí que estaría bien En plan, te has cargado al... ¿Por qué me has mirado así tú, gilipollas? Con la cara de feo que tienes tú también ¿Qué te pasa a ti? Qué despego, tío ¡Cállate! Te meto un guantazo así Te meto un tortazo Bueno lo que hay aquí Qué despego, tío Vida el caos aquí Cuidado, ahora nada Hay un Ogrin ahí también, gordo A mí me apuntaron por ahí Aquí hay bastantes, muchísimos que disparan Viene Horda Echar para atrás, echar para atrás, echar para atrás ¡Dios! Disparar al fondo, el que tenga granadas o algo Yo disparo, yo disparo Me he acostumbrado a la tele, me voy a ir por el borde Me he acostumbrado a señalar con la tele Vale, ya acabo la guardia Me parece guay Me tengo que recuperar un poco lo azcul, lo del escudo Me he quedado sin munición ya Yo tengo que ir para abajo Me culo por detrás Suicida Suicida Joder, el puto fuego tú ¿La habéis matado? ¿La han suicida? Sí Ah, no lo sé Yo estoy matando a alguien No sé si es ese o no Otra vez Yo también puedo tirarme con la F Ahora Mucha gente que dispara al fondo Yo no tengo Acabo de tirarme un stash entero Yo no tengo Hay curación aquí Me lo pillo yo Munición aquí y cojo la de la puerta ¿Tenemos para todos? Creo que sí Ahí llegó Queda el tuyo Luego tenemos el botiquín este de suelo que está muy bien Aquí hay más munición Aquí hay más munición Aquí hay más munición Aquí hay más munición Oh, mis sinceras apologies Ya me están llorando Necesitamos a fuerza aérea ¿Tienes granadas? ¿Tienes granadas? Mamadou Yo tengo, sí ¿Esto es donde? Aquí es donde No hay problema, explicador No denigas Solo intento ayudar El serano nos matan Vamos haciéndolo bien Me dejo de que el golpe en área es después de dar un golpe Tiene que ser golpe, golpe en área Golpe, golpe en área Manteniendo cargada Creo que ya te sale Sí, pero Toca voz, ¿eh? Venga Este tiene pinta de cara Va a reventar, ¿eh? ¿Veis que vienen hordas? Cuando le quitas el escudo Vienen hordas Ahí viene la horda Ahí va Ahí empieza el músico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahora se pone otra vez El cabrón y ya Ahora es horda pequeño Ya, ya me lo he quedado Mientras No, 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 no Pero es que no, 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 no No, 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 no No, 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 no Joder, que la ayudas Me cago en el juego No, 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 no 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 Joder Cabrón Me quieres dejar en paz Escucha Escucha Cuando os avise Cuando os avise Tiro maletín en el medio ¿Vale? Lo voy a tirar ya Que viene horda Lo tiro maletín en el medio Aprovechar a pegarla ahora Que hombre lo vecao Chica Cuidado Los flotos Los 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 Falta una, pongo a cero. Joder con los chiquitines dándome, tío. Me revientan, tú. Me ha pegado en la nuca. Me ha pegado en la nuca. Por favor. Nah, mira mejor. Me viene hasta bien, tengo más vida. Joder, me acaban de quitar todo el escudo. Mucha gente que dispara. ¿Dónde lo has dejado? Muerto, muerto, muerto. Acabando con los chiquitines. ¿No has dejado la munición? Allí, pero ya está, ya sacó. En la marquita. Ha estado chungo este. Escucha. Yo no lo había matado nunca, siempre nos mataba más. He sudado tú. Hostia. Es que el doble rayito en la cabeza... Le ha dolido. Le ha dolido. Le ha dolido, tío. Le ha dolido bastante. Nivel 5. Uh. Casi 6 ya. Casi 6. Es lo que ha dado los charms. O algo así que no sé qué son. Eso es lo del Verminti, de los... Los trinkets esos raros. Unlocked talent. ¡Coma! Uncomida pasta. Unlocked talent. O sea, qué bueno, tú. Esto hay que mirarlo ahora. Esto hay que mirarlo. La hora de estudiar. La hora de sentarse. No. Estudiar lo que nos han dado. Sí. Exactamente. Los charms se podían comprar en una tienda o algo así, pero no sé qué son. Eso se lo ponías a las armas, ¿no? ¿O cómo era? Ni idea de qué es. Es que a mí se me ha olvidado ya. Si me carga, claro. Ah, no. Ahora. Las... Sire Melx Rx... Esto es nivel 11. Esto es otra cosa. ¿Qué me han dado? A mí no me han dado en la pared. No me habrán dado este cuchillo, tío. No me habrán dado esta basura. Es que literal, no me habrán dado esta mierda, ¿no? Pues no sé... Fíjate tú que yo no sé si prefiero lo que tenga más defensa, ¿eh? ¿Antes qué daño? No sé. Lo que te dices es Brain Boost. Me pone muy nervioso. No sé qué es nada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me ha echado? Brain Boost no será... Vuelve a entrar, no te preocupes. Brain Boost no será lo que le metes en la cabeza. Es que a mí me suena que es eso, pero es que no... No sé. Luego no funciona. Yo reviento una cabeza y no se me regenera la energía. Está rara. Yo creo que... Yo creo que a lo mejor este... O sea, el poder en sí no me funciona. Porque esto es cuando le dispara más de uno. Si no me equivoco. Voy a ver si puedo conviar un rifle mejor. ¿Dónde estaba la tienda de armas? Madre mía, lo que tarda en cargar. Invítame otra vez. Ya estás, ya estás dentro. Lo pone bajo la izquierda. ¿Así como vosotros? Sí, sí, sí. No, que no te rayes. Que aún no estoy en el menú tú. De que hemos terminado. Hostia, esto hace 144 de daño. Claro, cabrón. Esto es mejor. Es nivel 144. No es lo mismo. Bueno, reí... Eh... Escúchame... No me rayes. Tú me entiendes. La que ya te queda de cero. No, pero... Pero esto es... Una droga como la otra. Pero esto es mejor. Ahora, por fin, cargo al menú. Madre mía. Yo creo que me voy a pillar esto. Mejor. ¡Una escopeta! Al fin, una escopeta. Lo tengo que ir con la puta pistola de mierda. Este hace... Qué bien. A ver... Un revólver 144. ¡Eh! Por fin, otra ropa. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Vete, vete a la parte de arriba del cuerpo. A ver, esto. A mí me han dado una ropa nueva. Y la parte de abajo también, ¿no? No, a mí de parte de abajo no. ¿Qué coño es replenis? A mí me han dado unos tirantes. Que hace mucha calor. Ya está. Me han dado eso. ¡Buah! Yo tengo una escopeta. Ahora tengo muchas ganas de jugar. Ahora sí, ¿no? Hombre, es que estaba de la pistola hasta las narices, tío. ¿Qué nivel te dieron a la escopeta? Soy nivel 6. O sea, que en la siguiente misión ya nos va a dar una ropa. Nos da una arma diferente. Me la ha encontrado una ropa. Pero... Porque yo estoy de aquella... No, a mí me van a dar la escopeta igual que a ti. ¿Cuándo nos dan el puto bastón, tío? Yo lo sé. Déjame comprobar una cosa. Ah, voy bien. De chill, de chill. Vale. Avisadme, ¿vale? Que por aquí ya andamos ready. Pero los pantalones los tengo igual, ¿eh? Yo también. Igual de verdes. Yo cuando queráis. Avisadme. Yo también estoy. Déjame confirmar que tengo el revólver correcto. No te preocupes. Luego te lo puedes equipar también y revisar. Ya, pues le doy, venga. Le he dado rápida a nivel 3, ¿eh? Lo que salga. ¿Qué ha tocado? Puchame, esa ropa que lleváis de... Porque el suyo es un traje completo. Nuestro tiene pantalones aparte. Yo llevo tirantes que hace calor. Ya está. Yo soy el jefe. Yo llevo tirantes que hace calorcito. Voy a por agua. Veo que carga esto. Te ha corredido el ritmo alegre. ¿Y este que va dormido? A mi lado. Zampo una hostia. Madre mía. En tu pantalla vamos todos chavados. En la mía vamos todos despiertos. Literal. En la mía estamos los dos bigotudos a la derecha. Yo soy el único despierto en la mía, macho. Todo el mundo durmiendo. Ahí vamos. Mira, mira. Madre mía. Capitán Price entrando en... Literalmente. Vamos a esperar a este que vuelva de coger agua. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. A ver la escopeta. Mira, qué guapa. ¿Está guapa o no? Está guapísima. Te reviento, eh. Te reviento, Julio. Es el de activar las cargas esas. Sí, las cuatro que tienes que ir controlando y eso. Y el de las cargas que hay que meter también. Mola que el arma Melee la coge indiferente cuando van pintando. Como se la cambian, al menos el hacha, el tío se la tira un poco... Al mío se la suda. Esto es gente que mata, ¿no? Sí. Sí, esto si quieres, sí. Si te apetece, ¿eh? Solo si te apetece. Te ayudo. Muerto. ¿Estás loca, tío? Literalmente está zumbada de la puta cabeza. O sea, ¿crees que eres fanático aquí o eres tú la fanática? Da miedo. Es que, joder, yo soy mujer, pensadlo. Vale. Ya he entendido. No te preocupes. Ya he entendido. Ya entendí. Un Ogrin allí, ¿eh? Un Ogrin al frente. Disparo. Ogrin al frente. Que venga. Se lo hemos quitado. Le has petado la cabeza, cabrón. Viene una horda, creo. Por detrás. Colocaros mejor. Juntaros aquí detrás. Salir fuera. Salir fuera. Venir aquí. Juntaros. Juntaros. Juntaros aquí. Garbanzo. Afuera está de puta madre. Es que te has ido solo, garbanzo. Tranquilo, garbanzo. No, pero no me has salvado a tú. Me has salvado el emperador. ¿No lo has leído? Ya. Loco, 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 suicida. ¿Qué puedo salir de aquí? No. Descansa en paz. El mobiliario urbano. El coche este de mierda, moto. Me cago en Dios. ¿Qué haces tú disparando desde cobertura? Hijo de puta. No te habrán enseñado bien en noplita, ¿no? El asco. Peca se fue ya cuando dispara apuntando. De repente mira el pecho. Escucha. Esta munición. Escúchame. Eso te da 15. Tenía 10 balas. Yo tengo 30. Te lo prometo. A mí no me lo llena entero eso. ¿Tu máximo será aquí? No, mi máximo es 30. Por eso digo que a mí no me da todo. ¿Tienes una caja ahí, Garbo? ¿Vacía? Esta, esta. Estará vacía también. Bien vacío. ¿Qué verdad es eso? Muy bueno. El alijo. El alijo bien vacío. Joder, ya estamos con los tiritos. ¿Cómo, qué? ¡Ujo, gordo! Joder. ¿Qué me tengo que mover pa'lante y avanzar? ¡Uy, qué tiro me he llevado! Me follan, eh. Es complicado. Se me hace complicado. ¿Dónde? Exacto. ¡Míralos, míralos! Toma. Se han quedado muñecos. ¿Pero te has visto eso? Se han quedado muñecos. Como ratitas. ¿Por dónde era ahora? Pues por aquí. Bueno, aquí hay una caja. Revisa, revisa. Eh... Cuídalo vosotros. No, ya, ya, ya la ha cogido. Ya, esto, escúchame. Ok, lo siento de que tiene una o la otra más, eh. Poco tardan. ¿Qué es eso que cogemos? Aquí hay munición. Aquí hay munición. ¿Quién necesita? Yo, 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 yo. Pues pagarlo. Como munición, pero si no... Aquí granada. Ahí... Ah, bueno, la pipa. No tengo escopeta. Ah, es verdad. Que disparan. Quitarme el tonto este. ¿Por qué no pega a mi muñeco? No te disparan, hombre. ¿Por qué mi muñeco ha dejado de pegar a Melee? Pues estoy muerto. ¡Cayú! ¡Sniper! ¡Qué tiro me he llevado! ¡Qué tiro me he llevado del sniper, tú! La escopeta no me gusta. Nada, nada, Dios. Buenas tardes. Ahí está, tío. No lo cargáis, tío, eh. ¿Cargáis a ese tío? Que sí, que estamos en ello, tío. Oh, Garbo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Levántame eso. Con una mano. Haz press de... De vano. Fácil. No podemos encontrar. Gracias a Dios, eso necesitaba yo. Claro, vosotros. Hay para todos. Hay para todos. Pues ahora. Y aquí hay... Es que lo que toca ahora está... Quien tenga para disparar o matar así, que mate. Porque son un coñazo esos. ¡Ay, si me haganlo! No hay manera de volver. Ya. No, hay muchos aún. Estoy... Descargando a tu culo. Descargad cosas. Yo me culo. ¡Ojo! Su puta madre. Yo me tiraba ya, ¿eh? Yo me tiraba ya. Lo he matado, lo he matado. Me he tirado, me he tirado. Activar aquello, venga. Gordo, gordo. Gordo. Gordo me da buen sitio. ¿De atrás? ¿Le dais? Madre mía, me viene todo a mí por aquí. Cuando matas a uno, ¿no? Ah, que no la habías visto tú. Cabrón. Ah. Eh, que vienen tinky winkies por aquí, gallego. Pues de estos, de los mierdecillas. ¡No! ¡Vamos, voy a ir! ¡No! ¡Inchi winky! Yo les llamo Tinky Winky. ¿Qué es Tinky Winky? Nada, ¿verdad? Me ha quedado. Me ha quedado de quitarle el... Me ha quedado de quitarle el... ...yuego está jodido, ¿eh? Espérate por su... ...yuego. Porque el Tinky Winky ese no me gusta. Darle, darle, darle. A ver, darle, 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 darle... Está puntito el ascensor. ¡Voy para allá! ¡Hace gente que dispara! Mucha gente que dispara. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Me meto! ¡Me meto dentro! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado uno gordo! ¡Me ha pillado uno gordo! ¡Me mata! ¡Ahora sí! ¡Por la espalda! ¡Otra vez! ¡Me acabo de reventar! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Me he quedado a diez de experiencia! ¡Hijos de puta! ¡Hay que ser perro también! ¡Ya nos podrían haber subido aunque sea! ¡Joder! 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 Yo que sé, tío, yo me pongo a pegar y ya está, lo siento. Me pongo a pegar tortazos, eh. ¿Puede alguien pegarle un tiro al de la metralleta? Y mete un manotazo, tío. Viene el tonto gordo, viene el tonto gordo. Carbo, míralo. ¡Te ha pillado, tío! Ah, no. Sabes que te había pillado, tío. ¿Dónde va ese? No sé dónde se fue. Ogro, ogro, ogro con un escudo. Ahí. A ver, te vas a morir, hijo de puta. Mira, disparando desde aquí atrás, ¿sabes? Buah, 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 buah la metralleta. Nada. Dale, dale. Vale. ¡Suscríbete al canal! No, yo tengo Si tú necesitas, coge Vale Ven aquí, gallego Que vienen ¡He fallado el tiro! ¿Por dónde vienen? Por todos No quiero Aquí en medio Vale, vale, vale Aquí, 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 aquí Venid aquí, venid aquí Aquí dentro Mételos aquí ¡No, no le dices al botón! ¡Hijo de puta! ¡Carbo, ven aquí! Buah, ya está Nada Liada Liada, eh Abrir la puerta esa Liadísima Bueno, claro, coño ¡Con pillar, cojones! Vale, me ha pillado Me ha pillado a mí ahora, tío Es que me ha matado Me ha atravesado Se ha pillado ¡Joder con pillarme! ¡Para, por favor! Que le gustas Tal cual No puedo saltar Me estoy poniendo nervioso Ya está No me encuentro muy bien Cricks Cricks Cricks, no se te oye Creo que estás muteado, eh Cricks Sí, me he muteado, sí ¡Je! Eh Estás muteado Pero vamos Bueno A ver Por lo menos Subimos de nivel Sí, correcto Yo no creo Y cambiamos de armas Por lo menos Subimos de nivel Pero bueno, eh Esta es la última Sí, sí, sí A ver, venga ¿Qué me dan? A ver cómo subimos Yo quiero subir al 7 ¡Eh! Toma Level up Otra masa Cago en Dios No me han dado nada A mí Una porque quiero subir al 7 A ver qué coño me dan No me han dado una Otra hacha Qué raro, eh A mí otra pistolita Venga ya, hombre Yo me voy a cambiar Era el de la metralleta Esto es una injusticia Parece como bastante Más divertidútil Hacer un Ratatatata Que Piu, 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 piu Meter espadazos A un 500 Zombies ¿Sabes? Hm La verdad es que el de la metralleta Para las hortas Tiene que ser la Sí A ver ¿Qué me han dado? ¿Qué maza de mierda me han dado? Hostia, no Me callo No era de mierda, ¿no? Era la polla Hostia, qué guapa, tú Vale, ¿me han dado algo? Qué mierda Mira, mira, te los pantalones No No, no creo Está al nivel 10, yo creo Si serán los pantalones Me da a mí que no Y esto hasta No sé a qué nivel es esto Al 10, imagino Pues ya está Pues ya está A ver El H de ¿Cómo se pone? Lo que voy a mirar es A ver si Si sale Porque A ver Ahora ya podemos hacer los de nivel 4 Como que la podemos a pasar, ¿sabes? Ahora mismo Hemos pasado solo una del nivel 3 Vamos a ver por un civil 4 Hostia, qué cojones Si a mí me pilla a poner A mí me deja No, ahí está Hostia, nivel 8 necesito para subir Para tener una escopeta de combate ¿Cómo lo miras? Yo tengo escopeta Aunque ahora mierda, pero ¿Cómo miras tú el nivel que falta? Pues vete a la tienda, desgraciado A ver, es que a mí no me sale directamente Porque no, yo que sé No tendrá Sí No creo que quede Bueno, pues ya está Hombre Katachan también puedo llevar Esto es una puta mierda Yo quiero armas propias Como el martillo grandioso Que me tienen que dar En algún momento Jotito guapa Buenas, ¿qué juego es ese? Será nivel 11 Este Básicamente es como el Vermintide Es un juego que se junta en 4 muñecos Y pegan a muchos muñecos que te vienen a pegar Vamos, es el Left 4 Dead del... Es un Left 4 Dead de Warhammer 40.000 Para resumírtelo rápido Me gusta bastante más el Vermintide Pero bastante, bastante Yo... Mira, de hecho me acaba de echar esto Así que hala De hecho te diría Que habría que esperarse a que salga Y que se vea todo lo que hay Y ya te digo entonces Porque le faltan muchas cosas Ahora mismo a esto Joder, es que al ver Vermintide Tenías tropecientos tipos de armas Tropecientas habilidades Claro, pero Chris Claro Pero esta es una beta cerrada No, ya... La gracia es que te han dejado probarlo Eso sí Bueno, yo voy a ir cortando directo Para las 5.000 personas Que deba haber viéndolo Nos vemos mañana, ¿vale? 35.000.000 Hay 40 personas viéndolo ahora mismo O 50.000, no lo sé Hala Nos vemos Hasta mañana